¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Tengo un video muy especial, tan pedido Tengo el video de cómo me hago mis cejas actualizado Este video me lo han pedido demasiado y por fin se los traigo Yo tengo un pasado bien con mis cejas Tengo un pasado bien oscuro con mis cejas Antes, al principio de mi canal no me las maquillaba Luego no me las depilaba Luego me las hacía como un bloque Hasta llegar a esto que es como me la hago hoy en día Me encanta como me la hago Siento que se ven homogéneas con mi cara Que me levanta un poquito más la mirada Porque antes eran muy rectas Entonces se me apagaba mucho como la cara Se me hacía así abajo En cambio ahorita ya ¡Pah! No sé, como que me gusta muchísimo más Ustedes también me han dicho que he mejorado muchísimo Como me hago las cejas Entonces quiero enseñártela Antes de empezar este video quiero invitarte a que te suscribas Por fin, para que cada vez seamos muchos más Y dale like a este video Bueno, es un raro porque no lo has visto Al final si te gustó, dale like Y si al final también te gustó, te suscribes Dale, me lo prometes Entonces, sin más preámbulo Vamos a comenzar Bueno baby, vamos a comenzar No tengo cejas, tengo todo hecho Y creo que este video me va a quedar mal grabado Porque yo siempre me maquillo las cejas primero Para poder bordarlas y todo eso Pero para estar más presentable en el video Pues la voy a hacer así Pero igual, es la misma técnica Todo eso Les voy a mostrar como mis cejas de diario Sino mis cejas potentes Glam para maquillajes así Si quieren ver una rutina de cejas diarias Es con otros productos muchísimo más económicos Como que si puedo estar gastando y todo eso Pero aquí les voy a mostrar como mis especiales Igual tú los puedes acomodar a tu rutina Y todo eso Si estuvieran viendo mi Instagram O mi canal de YouTube Yo estuve en el Brow Bar de Benefit Y ellos me regalaron algunos productos Que son los que voy a estar utilizando acá Fuera de eso Yo ya había comprado este Cap Brow Que ustedes todos querían Como que yo les hiciera un tutorial sobre Esto como me había parecido Y yo lo quería probar Y ya lo llevo probando muchísimos meses Y quiero que sepan que me fascina Este es el Cap Brow Este es el tono 6 Es demasiado oscuro Pero yo lo he sabido como manejar También como con estos productos Entonces no se me ve tan oscuro Pero este 6 yo siento que es demasiado oscuro Así yo tenga el cabello bastante oscuro también Este es más bien una pomada Y es chévere porque por acá tiene una brochita No la uso tanto Pero cuando estoy como de apuros Tengo por acá este que se llama Goof Proof Brow Pencil Este también es de Benefit Este es mini Este es en el tono Este es en el tono 3 Este es mucho más claro Mucho más gris Y me encanta Demasiado hasta para el diario Me gusta muchísimo Y ya se me va a acabar Pero miran La presentación es súper bonita Este que se llama Gimli Brow Que es como un fijador Pero también aporta color Entonces si no tienes tanto Si no tienes Si tienes las cejas bien pobladas Esto te va a funcionar súper bien Este lo tengo en el tono 4 Y es como muy rojizo Entonces le va a dar mucha calidez A mis cejas Y dimensión Esta es mi brocha favorita De cejas Esta es la A9 de Atenea Nunca en mi vida he probado algo mejor Es súper buena Y aparte es súper económica Entonces bueno Vamos a comenzar Cómo yo maquillo mis cejas Yo las Yo creo que la mejor recomendación Que yo les puedo dar Para empezar a maquillarse las cejas Es que primero hagan una buena forma Y cómo se hace una buena forma Depilándola correctamente A mí me la depilaron en Benefit Me pusieron el arco un poquito más así Entonces es mucho Ya es mucho más fácil para mí Maquillarme las cejas Porque simplemente sigo su forma Mis cejas no son iguales Entonces trato como de igualarlas Como pueden ver Aquí descanso la mirada Y esta es mucho más alta que esta Entonces trato como Bueno algo así Pero de resto como que no me complico ¿Cuáles son las medidas? Yo en realidad solamente mido El final como que el inicio Siento que me gusta Desde donde está Solo mido el final Desde acá Desde la aleta Punta del ojo Y donde me dé Aquí es donde marco El final de mis cejas Para alargarla Y que las dos queden igual El resto de medidas Las hago El arco donde está Y todas esas cosas Como les digo Porque ya tengo la base De la depilada ¿Dónde les recomiendo yo? La verdad solamente Me he depilado una vez en mi vida Que ha sido en Benefit En el Brow Bar Que yo ya le hice Como un video y todo eso Vaya búsquenlo en el canal Pero igual En todas las ciudades Hay como algo de depilación O algo así Pregúntenle a sus amigas O sus amigos Yo no sé El más famoso El más Que más tenga reputación Que hace cejas chéveres Hagando Yo la verdad Ese día que fui Como vieron en el video Yo dejé que me hicieran Lo que quisieran Porque Yo A mi todo me crece Muy rápido En cuanto a Bellosidades y cabello Pues porque soy hombre Mi testosterona Mis hormonas Producen bastante Entonces como que No me importa Pero me gustó Y así Cada vez que me sale un perito Yo como que Tac Y así Como que Le mantengo la forma Para no Estoy tan enredado hoy Le mantengo la forma Para no estar pagando plata Entonces Eso es un buen Tip Te sale un perito Chaca Y listo Con depilador Para que se demore más En salir Ah bueno Y si quieren saber bien Sus medidas Como que si no tienen Tanta ceja Pueden seguir Aleta de la nariz Iniciar el ojo Aleta de la nariz Iris Si no que yo soy Visco Entonces no me funciona Para eso Bueno entonces Voy a empezar Voy a empezar Con este que se llama Goof Proof En el tono 3 Ya saben Hay muchos productos De cejas Estos son los que Mejor me acomodan Para estas cosas Glam Y lo único que yo hago Es empezar A trazar El inicio Esto me ayuda Como para darle forma Y uno de tantos Vean tantas veces De hacerse las cejas Uno ya sabe Donde tiene que acabar Entonces como que Primero lo que hago Es esta línea de abajo Ya luego empiezo A formar la de arriba Siguiendo naturalmente Y ya conecto Aquí abajo Miren que no he rellenado Solamente estoy haciendo Como las líneas de arriba Y la hago hasta acá Como que no la hago aquí Porque quiero un efecto Bien difuminado Y ya si empiezo A llenar todo Ya cuando llego acá Solamente empiezo A dibujar Pelitos hacia arriba O a pintar Con un trazo Mucho más Suavecito Y queda como La base De la ceja Cosa que se me olvidó Mostrarles Es que yo también cargo Como estos cepillitos Es súper importante Para mí Porque esto me ayuda A difuminar Entonces aquí La presión que hago Es bastante fuerte Y acá ya Es mucho más delicada Porque solo quiero Difuminar un poquito Y aquí si quiero Retirar bastante Para que aquí Me quede más Difuminada Que acá ¿Vieron? Ya así se ve Súper bonita Ahora vamos Al Gimme Brow Vamos a usar Esta de acá Hoy Vamos a usar Esta brochita No la voltea La ponía acá Y listo Miren es un tip Que les doy Es que cojan un producto Y lo pongan así En su tocador O algo así Para que no se les seque Tan rápido Y con esto Solamente voy a empezar A dar dimensión Al final De la ceja Porque quiero Que esta parte Si esté bien Oscura Y ya lo que me quede Si ya lo paso Por el resto De la ceja A mí me gusta Una ceja Relativamente natural Ustedes saben Que yo tengo Mal pasado Con mis cejas Y aquí dibujo Algunos peritos También oscuritos Como para darle Más dimensión Ahí está Ahí está Miren Miren la diferencia Esto es una ceja Dramática Obviamente Pues en mi mente Si les gusta Para el diario Me encanta También Esta no es Mi ceja De diario O sea De diario Es muy natural Casi que les se nota Y ya El último detalle Es Con una brochita Plana Con una brocha Yo voy a estar Yo voy a estar Utilizando Esta A13 De Atenea Y un poquito De base O de corrector Solamente un poquitico Vamos a empezar A perfilar Como les digo Si no tienen El resto del maquillaje Eso pueden usarlo Aquí arriba Pero como yo lo tengo Entonces solamente Voy a perfilar Aquí abajo Entonces miren Que ya se ve Muchísimo mejor Con el dedito Y con mi Literal Hace demasiado La diferencia Wow Me encanta Bueno Lo casi último Es utilizar Este cosito Y van a ver Como le da Como una calidez Esto pinta Algunos pelitos Deja más calidad La ceja Y hace que dure Muchísimo Más el producto Pues como que Te dure mucho más La ceja pintada Esto Miren Miren la diferencia Último que yo hago Es coger Un poquito De iluminador Vamos utilizando Este De esta paleta De Covergirl Que se llama True Blend Serving Sculpt Pal Poquitico acá Y vamos a poner Solo en el arquito Solo en el arco Y ya Hay gente que lo usa En todo esto A mi no me gusta Me gusta solo en el arco Pero pues Es de los gustos Y ya amigos Esta es mi ceja hecha Bueno Voy a hacer La otra ceja Fuera de cámara Y ya Bueno Y bueno amigos Ya volví con mis dos cejas Relistados Espero que les haya gustado Muchísimo este video Todos estos productos Los encuentran En falabella Punto com Y en falabella No se en cuales De todas formas Ellos hacen envíos Falabella Y encuentran la página Benefit Colombia En Instagram Super fácil Super rosa Espero que les haya gustado Muchísimo este video La verdad La verdad a mi me encantó Creo que mejoré muchísimo Mi técnica de cejas Gracias a todos los que Siempre me decían comentarios Yo sé que tengo un pasado Bien con la reja Pero ya Todos aprendemos Miren que Si yo puedo Tú también puedes Pero Hay que practicar ¿Ves? Suscríbete a este canal Para que cada vez Seamos muchísimos más Sígueme en Instagram Como Bonito Makeup Donde puedes ver Otra clase de contenido Dale like a ese video Y coméntame Que otro video Te gustaría ver Y yo por supuesto Hablaré para ti Nos vemos en otra ocasión Amigos Y recuerda que las personas Siempre hablan de más Entonces Démosle algo de que hablar Chao